¿Qué es el primer ataque? Amigos y amigas de Diario Extra, buenos días, nos encontramos en el sector del Conde, en el sur de la capital, donde la noche de ayer, 10 de enero del 2024, se registró un atentado en la unidad de policía comunitaria del sector. Como ustedes pueden ver, un artefacto explosivo destrozó gran parte del retén policial, la parte, específicamente la parte lateral de este establecimiento. Ahí como ustedes pueden ver, toda la pared delantera terminó destruida, los vidrios están rotos. El hecho se habría registrado aproximadamente a eso de las 21 horas 30. Moradores alertaron la situación y luego de unas primeras investigaciones, se llegó a determinar que un sujeto en motocicleta fue quien habría dejado abandonado el artefacto explosivo. Y luego prendió una mecha que minutos después detonó el explosivo. Como ustedes pueden ver, casi toda la estructura del retén policial está destruido. Hablamos preliminarmente con la policía y nos indicaron que en este lugar solían vivir dos gendarmes, pero el comandante de policía, frente a la crisis de inseguridad que se vive en todo el país, dispuso que todas las unidades y todos los policías se concentraran en el comando de policía de Quitumbe. Vamos a hablar con el oficial encargado de la zona para que nos comente un poco qué labores se han estado desarrollando y cómo van las primeras investigaciones. Bueno, vamos a hablar con algunos moradores que nos comenten un poco su percepción frente a estos ataques violentos que se han dado por los terroristas. Mi estimado, buenos días. Ayúdanos con su nombre, por favor. Buenos días, mi nombre es José Tito y soy morador de este sector. Don José, coméntenos cómo están viviendo ahorita la situación luego de este atentado perpetrado anoche. Una vez que ya se calmó un poco los ánimos, después de la desesperación de anoche, hoy estamos más tranquilos, nos hemos reunido con muchas personas de la comunidad y estamos tratando de tomar acciones, porque realmente nosotros nos sentimos indignados, ya que no tenemos aquí nosotros quien nos auxilie, quien nos ayude. Por eso digo al gobierno que por favor, ya es hora de que realmente tome cartas en el asunto. Asamblea Nacional, Constituyente, por favor, ayuden a trabajar para que esto se haga a una sola fuerza y luchemos contra estos criminales, contra estos delincuentes que nos tienen en zozobra. Ese es nuestro pedido, por favor, al gobierno de turno, tengan la bondad. Ya no solo palabras, sino hechos. Mi estimado, ¿qué acciones han tomado? ¿Qué pretenden hacer? No sé, activar alarmas o entrar en la noche más temprano. ¿Qué acciones han tomado? Justamente en esa situación vamos a reunirnos a lo mejor la otra semana con todos los dirigentes, porque esta UPC o este sector conformamos 17 barrios. Entonces vamos a reunirnos para ver, primero lo de la UPC, porque no podemos quedar nosotros sin protección. Esa era una protección para nosotros. Segundo, para planificar nosotros como comunidad, unirnos a ver cómo hacemos frente a la delincuencia. Porque nosotros los buenos somos más. No tenemos que dejarnos de nosotros sinvergüenzas delincuentes y estamos en ese plan de programar poco a poco reuniones, todo eso, a ver cómo nos vamos a defender de aquí en adelante. Anteanoche también hubo una alerta, bueno, con el taxi que dejaron en la gasolinera. Sí. Es como que de alguna forma el sur de Quito y Quitumbe se han vuelto el objetivo de estos terroristas. Creo que no solo el sur de Quito, en el país entero estamos viviendo esa situación y es porque realmente aquí no hay leyes duras. Por favor, tenemos que cambiar las leyes, ya estamos cansados de tanta corrupción, de tanto narcotráfico, de tanto delincuente, de tanto criminal. Ya basta, señor gobierno, ya basta, autoridades. Hagan y trabajen por el pueblo.